Este es un caso bastante complejo, delicado. Las investigaciones están avanzando, por lo tanto, habrá cosas que las puedo decir y cosas que no las puedo expresar. Les voy a pedir, antes de comenzar la rueda de prensa, su comprensión. Si en determinado momento, por reserva legal o por estrategia investigativa, hay cosas a las que no podamos referir. Bueno, dicho ese preámbulo, y con la comprensión de ustedes, paso a informarles del objetivo de esta rueda de prensa. Lo decía hace un momento. Una vez que se produjo este lamentable hecho, la Policía Nacional conformó un equipo especial de investigación que está integrado por investigadores de algunas unidades especiales de la Policía Nacional, básicamente del eje investigativo y apoyados por el eje de inteligencia. Durante las investigaciones que se han desarrollado, los investigadores han efectuado varias técnicas investigativas, algunas de ellas básicamente una minuciosidad en su afán de encontrar indicios, elementos de prueba, que luego se convertirán, entendemos nosotros en el proceso judicial, en elementos de convicción para que las autoridades puedan impartir justicia en este caso. Se ha periciado, se ha estudiado, se ha analizado cientos, miles de minutos de grabación, se han analizado, cotejado, obtenido miles de datos relacionados con telefonía móvil, se han levantado versiones de testigos, seguidos, innumerables cantidades de pistas que han asomado durante la investigación, lo que ha ido que poco a poco el caso vaya tomando, digamos, una dirección de ir estableciendo ciertas claridades, que poco a poco cuando las podemos hacer públicas, como el día de hoy las hacemos públicas para conocimiento de la ciudadanía a través de ustedes, porque entendemos que hay una enorme preocupación de la ciudadanía por conocer los móviles y los autores de este caso. Esto nos lleva a una primera instancia que identifiquemos un vehículo. Identificado este vehículo, se identifica a una persona que ya en su debido momento nosotros pusimos en consideración de la justicia y en consideración de los medios de comunicación, que es el señor Alexis Paul Casquete Villamar. Con la detención de Casquete Villamar, se vuelven a obtener otros indicios, otras pruebas, otras líneas investigativas que continúa trabajando la policía, el equipo de investigación. Estas líneas llevan a otro hecho que termina siendo importante en la investigación y justamente se produjo hace poco tiempo, que fue la localización de un arma de fuego que se considera durante la investigación podría ser la utilizada en el cometimiento del asesinato del señor Efraín Ruález. Y digo podría, porque en investigación, solamente cuando las pericias técnicas así lo confirmen y esta arma pueda ser... La posibilidad de, si se convierte un testigo clave en investigación, esa es una posibilidad que siempre está, digamos, ahí latente, es una posibilidad judicial que existe de declarar a la persona un testigo protegido, si así fuera el caso, pero eso ya compete a la autoridad judicial evaluar los hechos, evaluar las circunstancias y darle ese tratamiento. ¿Y son antecedentes? ¿Tienen los antecedentes? Por favor, el general Lortega les va a contestar eso. Por favor. Sí. ¿Tienen los antecedentes? Por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Justamente el hoy detenido Álvaro Cagua Andrade de Gisla, un antecedente policial por asesinato y cuatro procesos judiciales, tres por asesinato y uno por tenencia ilegal de sustancias sujetas a la fiscalización. Todos estos procesos se encuentran registrados en la página de la Comisión Judicial. Buenas tardes. Con la persona que ya está detenida, ¿han tenido algún tipo de avance en cuanto a sus declaraciones que puedan guiar hacia el autor intelectual del crimen? Bueno, como yo les decía, el objetivo de identificar a los autores intelectuales es también una prioridad dentro de la investigación y es un trabajo que siempre está ahí en todo el contexto trabajando. Lo que usted me pregunta, puntualmente, en este momento está en el procedimiento de haber detenido a la persona, trasladarlo, cumplir las diligencias investigativas, que es un aspecto importante en la investigación para que se cumpla con el debido proceso. Y entendemos nosotros que una vez se cumpla eso, vendrán las otras acciones judiciales e investigativas que nos permitirá luego conocer cómo se ha pronunciado lo que ha dicho en sus declaraciones o los otros elementos que incluso se puede haber encontrado en su poder en el momento de la detención. Eso es un tema que todavía es un poco temprano para poder pronunciarnos al respecto. No hay ninguna precisión más. En estas líneas investigativas se han manejado, ¿qué hipótesis manejan? ¿Por qué lo mandaron a matar? A ver. De los análisis que se están haciendo de la telefonía celular, del hecho que sabemos que posiblemente la orden pudo haber salido de algún centro penitenciario, las actividades propias, personales y profesionales en este caso, nos llevan a abrir por lo menos unas dos o tres hipótesis que apoyándose en ese sentido, su propia actividad personal, algunas manifestaciones que él hizo en determinado momento respecto de ciertos aspectos que se vivían en el país y también relacionadas con su propia actividad profesional. Digamos que en esas tres líneas en macro, yo le puedo expresar ahorita las líneas que se están trabajando, pero vuelvo a insistir, todo esto está sujeto al resultado final de una investigación. Solamente cuando tengamos todos los elementos es válido decir cualquier cosa. Mientras tanto, cualquier cosa puede ser apresurada, incluso puede dañar la investigación. Por eso les digo, tengamos en este contexto general, personal, laboral y algunos pronunciamientos que él pudo haber hecho en determinado momento como parte de su actividad periodística. Sí, sí, solo lo último. La Fiscalía hablaba precisamente ante esa televisión de situación sentimental o económica. ¿Pueden darnos un poco, por favor? Respecto de la autoridad intelectual, lo único que le puedo decir es lo que le acabo de decir de este momento. El resto no me puedo pronunciar porque no creo que sería conveniente en este momento. ¿Alguno de los avances ha sido por medio de la ciudadanía, esta recompensa que estaban dando? Me refiero al arma encontrada ayer, a la persona de hoy. ¿Fue por parte de la ciudadanía o netamente investigado? Esa fue otra estrategia que utilizamos en el debido momento que está vigente. La recompensa está, digamos, ahí a disposición de quien quiera dar la información, pero los hechos que estamos poniendo en consideración de ustedes no vienen desde esa línea o desde esa estrategia.